Soy Rx, soy Rx Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito Teléfono 622-2721 Soy Rx Hola, muy pero muy buenos días amables televidentes Muy contenta de estarlos acompañando nuevamente Y por supuesto que ustedes estén ahí a través de las pantallas de enlace televisión Acompañándonos como todos los lunes y martes en este programa dedicado a la salud integral De las familias barranqueñas y por qué no de las familias en Santander Ya que nos están acompañando a través de un EPM en el canal 102 En Cúcuta Norte de Santander y Bucaramanga Bueno, vamos la bienvenida a nuestra invitada especial, Magda Gudelo Buenos días y mi querida Hola Isa, buenos días ¿Cómo me le ha ido? Pues bien, muy contenta de estar aquí en tu programa Con nuevo local, ¿vas a empezar nuevo local? Ay, pero eso lo teníamos así como un secreto, un secreto sí Pero ya que diste la primicia sí, vamos Estamos pensando de abrir un nuevo local de venta de fajas Un lugar solo especializado para prendas de control, prendas de moldeo Que la persona que se quiere ver bella para determinada ropa O para determinado procedimiento estético Allá va a poder encontrar la prenda que necesita Dios, yo me siento como esos dos señores que van caminando Y uno tiene que guardar el secreto y le dice No le diga a nadie, no le diga a nadie Y llega al momento y suelta todo Claro que sabía la primicia, pero no sabía que no se debía decir Sí, sí, sí Pero no, va a ser una sorpresa y esperamos hacer el lanzamiento pues aquí en tu canal Perfecto, muchas gracias, claro que sí Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial No hemos hablado en el programa sobre cirugías Pero vamos a hablar sobre el tema de posquirúrgicos El tema del posoperatorio, mejor dicho Y el uso adecuado de las fajas ¿En qué consiste un posoperatorio? Bueno, el posoperatorio consiste en un tipo de procedimiento que se realiza para mejorar al paciente Para que se da un alivio, para que se mejore rápido Y para optimizar los resultados pues que el cirujano estético o cirujano plástico haya realizado Pues lo que yo más realizo en mi estética Lo que más se realiza son lipólisis láser y implantes mamarios Entonces esto es muy importante Por lo menos, por lo menos, alrededor de como mínimo entre 10-15 días Es lo que una persona pues normalmente dura en proceso de posoperatorio Que es el primer posoperatorio, ¿no? Porque lo ideal sería que fuesen dos, es lo ideal Dos posoperatorios Sí, a ver le digo, porque el primero es para drenar y sacar todo lo que es los líquidos Y evitar que se formen seromas, que se forme fibrosis y otro tipo de complicaciones Esto pues puede producirse a causa de que se haga un mal posoperatorio No se desdreen estos líquidos y queden acumulados pues en el área donde trabajó el médico El segundo se debe realizar alrededor después de que termina la persona de drenar Y ya no está drenando nada, nada, nada Y ya empieza ya el proceso de cicatrización Y empiezan como a aparecer endurecimientos en el área Entonces este segundo posoperatorio va a evitar ese proceso inflamatorio Y va a evitar que con el tiempo se aparezcan los llamados fibrosis Que son unos cumulitos como unas pequeñas protuberancias en el área que ha sido trabajada Y pues no le da muy buen aspecto estético al área que se trabajó Entonces esto optimiza el tratamiento o la cirugía que haya realizado el profesional Bueno, vamos a hacer un paréntesis Yo no sé si hayas visitado en la calle 4817-78 Adrián Hernández Quien cambió de dirección Pero bueno, estás cordialmente invitada Y ustedes también, amables televidentes Ahí está la información, aparece en pantalla para que ustedes estén muy pendientes De esta nueva colección que lanza Adrián Hernández a través de su nuevo local Que está ubicado en la calle 4817-78 Vamos a una primera pausa comercial Ustedes ahí están observando la imagen de Adrián Hernández en pantalla Vamos a la primera pausa comercial Y ya retornamos con nuestro tema del día Posoperatorios y el uso adecuado de las fajas La Santa Misa Ve a la indirecto todos los domingos de 10 Polariquista, para ti, peinados infantiles, cortes para niños y adultos Cepillado, planchado, corte para caballeros Visítalos en la carrera 27-4926, Parque a la Vida Y en la sucursal de la calle 29B, número 4008, Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu hijo Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares Visítanos Casamuebles Galería, para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49, número 2079 Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación, calidad y buen precio En cuidado corporal y de la piel Además de servicios profesionales en cortes Tintes, maquillaje y asesoría de imagen Sala de Belleza Prince Te brinda lo último en tendencias en tintes Cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo E innovación, anti envejecimiento En el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos, el bosque Con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196 ¿Qué tal te pareció la depilación con hilo? Bien, acá hablando con la invitada me está preguntando sobre la depilación que me hizo hace unos días Con un hilo, eso fue bastante interesante Depilación con ceja Depilación de cejas con un hilito Eso es con hilo hindú, eso es excelente porque no deja enrojecimiento Es súper, súper suave con la piel La persona puede realizarse este procedimiento y salir a exponerse al sol y no le va a causar ningún tipo de irritación o mancha Entonces, para que sepan que ese nuevo servicio lo estamos brindando En la sala de belleza y estética de Magda Gude Por allá los esperamos ¿Están desabicados? Claro que sí, claro que sí Estamos ubicados en la calle 50, número 2235 en el barrio Colombia Eso queda después de líneas hospitalarias ¡Ay! Estoy haciéndole propaganda a otro Bueno, ahí por donde quede, por todas las 50 con 22 Que después le pasamos la factura a líneas hospitalarias Tranquila, sí señora Bueno, ustedes amables televidentes que nos están viendo Hoy el tema del día es el tema de posoperatorios ¿Por qué son importantes? Y también, ¿cuál es el uso adecuado de las fajas? Háblenos un poco sobre qué importancia tiene un posoperatorio Hay personas que deciden no practicárselo o interrumpirlo pasados tres días Ya como que dicen, no lo veo necesario y simplemente dejan de asistir Pues como les dije en un inicio, es muy importante porque esto es lo que le da el resultado O el acabado perfecto a la cirugía Para que no queden protuberancias, para que quede una piel mucho más lisa, mucho más uniforme y natural Hay muchas personas que se realizan los primeros Porque el centro de estética o el cirujano les reconoce solamente 10 días Pero la verdad que lo ideal sería realizarlo hasta que el paciente deje de drenar Nosotros en nuestro centro de estética, a las cirugías que nos pasa el médico con el cual trabajamos ¿Puedo decir el nombre? Claro El doctor Juan Carlos González Mojica Llevamos 6 años de estar trabajando juntos Y pues yo he tenido la preparación y la capacitación con él Y los posoperatorios se hacen de acuerdo a las especificaciones muy estrictas que él exige Entonces él me dice, Magda, los posoperatorios de mis pacientes deben ser hasta que terminen de drenar Hay pacientes que pueden llegar a drenar entre 8 días a 15 días Como hay otros que pueden durar de 15 a 25 días Entonces eso es muy relativo, va dependiendo del organismo de cada persona ¿Cómo se sabe que un paciente deja ya de drenar? Pues cuando uno le está realizando el posoperatorio a la hora de abrir los drenes Que se abren con un equipo especial Eso no se abre ni con cánulas, ni con palitos, ni con copitos Esto hay una herramienta especial para hacerlo Y nosotros lo realizamos en el centro de estética Abrimos estos drenes Y hacemos que todos los líquidos que se van acumulando después del proceso de la cirugía Se eliminen por estas incisiones Y cuando ya a partir de los días este proceso va siendo menos Va haciendo menos líquido hasta que ya deja de salir Cuando ya no sale ni una gota Decimos este paciente ya está listo para dejarlo descansar Alrededor de entre 5 a 8 días E inicia el segundo Que es para mejorar la apariencia de la piel Y para evitar este posible fibrosis Bueno, hablamos de las fajas He escuchado a algunas mujeres que dicen Bueno, yo no uso faja porque a mí me corta la respiración Y he escuchado también que me corta la circulación de la sangre ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan mito de realidad es eso? Pues si es en una cirugía Después de que salen de cirugía Lo más recomendable es usar una faja muy floja El médico con el que yo trabajo la manda muy, muy, muy floja Esto es para ayudar a que no haya tanta compresión Y que haya más oxigenación y vascularización En la zona que ha sido trabajada Esto se manda, la más apretadita Se manda después de los 8 días Esto ya va a ser otro tipo de efecto Esta compresión va a ayudar a que la paciente Ya no deje de acumular tanto líquido Y vaya haciendo que la piel vaya pegando al músculo Y vaya dando pues una apariencia más estética al paciente Y vaya ayudando pues al proceso inflamatorio también Bueno, ¿las fajas tienen contraindicaciones? Claro que sí Las personas creen que las fajas es simplemente ir Y comprarme la faja que yo crea que necesite O que si yo soy talla XL puedo entrar en una M No, esto tiene sus consecuencias A ver, cuando nosotros forzamos una faja Aparte que la podemos dañar También estamos creando problemas de circulación en nuestras piernas Estamos creando también una compresión exagerada En nuestros órganos internos Podemos hacer presión en la vejiga Y si ya hemos tenido bebés Y nuestra vejiga no está muy bien acomodada Puede ayudar a que esta vejiga tenga mucho más caída Y después presentar problemas de incontinencia Aparte de eso, otros problemas como fatiga Como problemas de telangectasias o venas várices Eso puede llegar a presentar cuando se coloca una faja Que no está adecuada para su cuerpo Nosotros en la sala de belleza y estética Somos distribuidores de fajas María E Allá personal calificado te asesora Qué tipo de faja puedes usar Qué tipo de talla y qué tipo de compresión puedes utilizar Porque hay tipos de compresión Hay tipo de compresión alta, media y baja Bueno, entonces, como debo decirle Otra vez me encontré con un amigo Y me causó gracia y curiosidad Que él estaba comprimido Porque es gordito y estaba usando una faja Pero yo sé que él es bastante gordito Y se veía un poco más delgado Oye, estás haciendo ejercicio No, es que estoy siendo a masajes Y me han dicho que use faja Porque puedo moldear mi cuerpo ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cómo ves tú o cómo se da acá también en Barranca Bermeja El uso de las fajas y en los hombres? No, eso se está volviendo muy popular No creas Allá va a la estética Va mucho hombre Que ya está tomando conciencia de cuidarse De que esa grasita en el abdomen es peligrosa Por aquello de ataques cardíacos En fin, muchas infinidades de enfermedades Y están tomando conciencia de cuidarse Y eso es lo que se quiere De una faja que haga compresión Pero una compresión Que no te vaya a ti De pronto a faltar la respiración O te vaya a causar algún tipo de molestia Sino que la faja debe sentirse muy cómoda La faja debe sentirse como parte de uno Yo en ese momento traigo una faja puesta Y no se me nota Me siento muy cómoda Me siento muy bien Hace parte de mí Es como una prenda más en mi vestir Entonces eso es lo que se busca A la hora de uno ofrecer una faja Y el tallaje es importante Que te asesoren bien En el clima cálido como el de nosotros En la estética Magda Gudelo Y Fajas María E Tiene una prenda Que es especial para climas cálidos Es una prenda diseñada en Triconet Es una prenda que se hizo lanzamiento hace poco El año pasado en Colombia Moda Es una Tócala Es un material muy fresco Es un material que está diseñado para este clima También tenemos el mismo Esa es para compresión En compresión media y alta Todo va dependiendo de la talla que la persona necesite Y tenemos esta Que las gorditas Dicen no encontramos una faja Yo manejo tallas hasta 5XL Y esa 5XL no Esta es una talla Si esta es una 5XL Aparte de eso trae una extensión Que cuando ya la persona baja determinada cantidad de peso La quita Y queda Pues queda mucho más pequeñita Perfecto Si Aparte de eso Las gorditas pueden usar faja Si es una faja como esta Que no da calor Que es muy cómoda y fácil de colocar Les va a ser de mucha ayuda Porque les va a ayudar A que no retengan líquidos A que reacomode sus órganos Y a reducir la estrechez del estómago O sea que Van a hacer que sientan Se sientan más satisfechas Con muy poquita comida O sea que esas Que comen muchísimo Que comemos muchísimo Con la fajita nos hace Que comamos más poquito Y así pues vamos a ver Que si nos vamos a adelgazar Y que si nos vamos a moldear Porque esto hace como efecto corsé El uso continuo Va haciendo el moldeo Esto es un corsé Pero mucho más Mucho más Amoldado Mucho más Moderno Pues para nuestro tiempo Bueno yo diría que El tema de estar Comprimido O ajustadito Ha sido de toda la vida ¿No? Porque antes las mujeres Eran con sus telas Hacían sus corceles Y andaban como Muy ajustadas Con su ropa Sobre todo porque También da elegancia ¿Qué tan cierto es Que moldea el cuerpo? Si uno se pone la faja Y se ve espectacular La pompis levantadita El busto Esa cinturita muy pequeña Pero cuando ya uno Se quita la faja Vuelve a su realidad El uso continuo De la faja Hace que la persona Vaya de alguna manera Adquiriendo ese cuerpo Que le facilite la faja ¿O no? Claro que sí De hecho Por las redes sociales Hay una señora Ya de muchos años Que toda la vida Usó corsé Y tiene la cintura De hecho la más pequeña Del mundo Esto hace que Esto se usa De manera adecuada Puede llegar A tener muy buenos resultados Claro que sí Moldea Eso es como una gotita De agua En una roca Todos los días Ahí dándole Eso hace un moldeo Eso mismo Hace la faja El efecto En nuestro cuerpo El uso diario Nos va dando Esa figura Que tanto queremos Usted se la coloca Duerme con ella O lo duró todo el día Lo que se la quita Usted ve su abdomen plano Su figura Mucho más marcada Eso lo puede experimentar Cualquier persona Que use una faja Y se la retire ya en la noche Pues para dormir más cómoda Porque no es bueno A no ser que lo mande el médico Que dormamos con faja El cuerpo necesita respirar El cuerpo necesita Sentirse relajado Para poder dormir Entonces Bueno y es válido A veces necesitamos Ayuditas de fajas Ayuditas de alguna cirugía Un retoque Pero bueno Yo quiero decirle A todos los televidentes También El tema de hacer ejercicio ¿No? Nosotros estamos en un programa De salud Donde promovemos Que diariamente Hagamos ejercicio 20 minutos Porque eso nos va a ayudar También para la circulación Para poder estar más tranquilos Para ir bajando de peso Para ir O sea Para darle entrenamiento Al cuerpo diario Que también hace Que nuestro cuerpo Y nuestro sistema Estén más saludables Bueno vamos a una pausa comercial Pero antes quiero recomendarles Pedicentro Que está ubicado En la calle 482277 Piso 3 Ustedes ahí pueden observar En pantalla Vamos a la segunda pausa comercial No se muevan Ya regresamos Con nuestra invitada Tema del día Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro médico De pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Poloriquis Trae para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítanos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Bueno y a ustedes televidentes Quiero agradecerles De manera muy especial Por acompañarnos Los lunes y martes A las 10 y 30 de la mañana En este programa Dedicado a la salud integral De las familias Llamado primero la salud Pero también por acompañarnos En nuestro programa De recetarios Los miércoles Jueves y viernes A las 10 y 30 Llamado a pedir de boca Donde tenemos un chef Internacional especial Que siempre pues trae Innovación para la cocina Para que ustedes Dejen de hacer el arroz La papa y la yuca De siempre Y en noven en su cocina Bueno Magda Que otras recomendaciones Podemos hacerles A las personas Con respecto al uso De las fajas Con respecto al uso De las fajas Bueno primeramente Buscar un lugar Donde le puedan dar Una buena asesoría Donde te puedan brindar Diferentes productos En mi estética No solamente manejamos Fajas mariae Que son fajas De muy buena compresión Y fajas posoperatorias Y de moldeo Sino que también Manejamos otra línea Como la línea Expandex Para aquellas personas Que van a iniciar Acostumbrarse pues Al uso de la faja Allá pueden encontrar Prendas de control Muy próximamente Muy próximamente Vamos a lanzar Nuestra nueva línea De yeso De fajas en yeso Que son espectaculares También para bajar Que bajan de peso demasiado Si eso es efectivísimo Entonces Vamos a Que encuentren Todo en un solo lugar Que encuentren Fajas de yeso Que encuentren Fajas tipo expandes Que encuentren Prendas para el gimnasio Que encuentren Prendas Para determinadas Vestuario Si Que puedan verse bien O sea que ahorita mismo La etiqueta del glamour Nos exige a veces Que no se marque La ropa interior Que no se marque El brasier Hay veces ropa muy ajustada Y allá pueden conseguir Esa faja Que les haga ver Ese cuerpo armonioso Bien bonito Sin ningún tipo de marcación Sin ningún tipo pues de Mira a ver si se le nota No se le nota para nada No, no Si el uso O sea La faja hoy en día Es de que se vea Lo menos posible Que sea muy invisible Y pues Los fabricantes Como María E Se esmeran muchísimo Para cumplir Como con estas Exigencias Del público femenino Perfecto Bueno Hace un tiempito Estuve haciéndome Un tratamiento para la piel Llamado Dermapen Eso lo pueden obtener También Ahí en Magda Cudelo Vamos a ver La nota En que consiste Este tratamiento Y después Hacemos un pequeño Recorderis De que es El Dermapen Eso es un tratamiento Que es maravilloso Las Kardashian Lo hicieron Muy popular Allá le dicen En Estados Unidos El Vampire Pero aquí Son tratamientos Con Dermapen Son muchísimos Los que se pueden Realizar Eso todo va dependiendo Del problema Que traiga la persona Que presente su piel Y lo que quiera trabajar Se pueden utilizar Como un tratamiento De mantenimiento Pues como para Mantener la piel Ya las que la tienen Ya muy bonita Muy hermosa Muy hidratada Es como para Mantenerla hidratada Para que no se formen Líneas de expresión A muy temprana edad Es perfectamente Viable también Sobre todo En esas pieles maduras Pieles con cicatrices De acné Pieles que tienen Problemas De resequedad Pieles con problemas De manchas Esto se trabaja Con unas nanoagujas Pequeñitas Que Hacen que El producto Que uno aplique En la piel Pues penetre De manera directa ¿No? Estas microagujas Lo que hacen es Punzar la piel Y en el momento En que pulsan la piel Punzan la piel Pues obviamente Penetra el producto Que nosotros queremos Aplicar dependiendo De cada tratamiento Para las personas Que me conocen Que me conocieron Hace muchos años Saben de que yo Pues sufrí de acné Acné muy brusco Un acné muy fuerte Y la verdad Que se me ha mejorado Yo solamente Me he realizado Una Porque con las ocupaciones Que tengo No saco mucho tiempo Para eso Pero tengo que hacerlo Nuevamente Me realicé una Y la verdad Que se siente Fabuloso Después de que uno Se la realiza Se siente la piel Súper hidratada Los poros Se cierran La piel Deja de generar Tanta grasa De producir tanta grasa Por lo menos En el caso De la mía Esto La verdad Que no es costoso Es un tratamiento Que lo pueden encontrar Aquí en su estética Magda Budelo Pienso que la belleza No solamente Debe estar dirigida A determinados estratos Yo creo que todo mundo Independientemente Del estrato que sea Nos queremos ver bellas Y aquí en Magda Budelo Lo podemos hacer realidad Bueno Y regresamos con nuestro programa Me estoy sonriendo Aunque debería estar llorando Porque aquí Nuestro compañero Eider de emisión Me está regañando Porque dice Isa Deja de moverte Y es que cuando Estoy presentando Me quedo así Como una estatua Y cuando Estoy ya en pausa Comercial O de nota Entonces empiezo A moverme Y hace que se desconecten Los micrófonos A el besos Chupos y abrazos Lo queremos mucho Magdita es corto El tiempo Nuestro programa Cuéntanos sobre Esos dos servicios Que quieres adicionar A nuestro tema Del día Y que pueden encontrar En Magda Budelo Pues son unos nuevos servicios Que estamos Ahoritica promocionando Que son La depilación Con hilo Y du Y El microblading Están también Las pestañas Pelo a pelo Con efecto Ruso Están también La micropigmentación De cejas O cejas 3D Entonces los esperamos Para que vayan Pregunten También nos encuentran Por Facebook Sala de belleza Y estética Magda Budelo Perfecto Ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Les recuerdo Lunes y martes Mañana con tema De pediatría Nos acompaña El doctor Samuel Larios De pedicentro Y bueno No dejen de ver Nuestro programa Que siempre tiene Cápsulas O información Pertinente Importante Para la salud Integral De todos Ustedes Besos para todos Música Gracias por ver el video.